...sobre el césped, pero solo uno se llevará el título. ¡Qué nervios! En breve, el líder que se enfrentará a los clubes de Chelsea. Saludos desde la histórica ciudad de Estambul. Hoy viviremos la final de la Champions en el Estadio Olímpico de Atatur. Si no le suena mucho en el directo, aquí el Liverpool le remontó un tercero al Milan en el año 2005. Suceda lo que suceda, se lo vamos a contar González y Lama. Hoy el protagonista es el Liverpool, intentando derrotar al Chelsea. ¡Qué emoción estar aquí! La final de la Champions es una de las citas imperdibles del calendario. Y es que el mundo se detiene por unas pocas horas para ver a los dos mejores equipos de Europa frente a frente. ¡Qué emoción estar aquí! 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 A ver Paco, ¿qué te parece que este equipo va a plantear un partido presionando arriba al equipo rival? Pues es un arma de doble filo, Manolo, la presión en todo el campo desgasta mucho a los jugadores Puedes robar, pero también puedes agotarlos Para mí en el año 14-15 fue una sorpresa que en Liverpool no pasara de fase y cayera eliminado por el Basilea Es verdad, y eso que el inglés es de los equipos que más Champions ha conseguido, nada menos que 5 ¡Ojito al Chelsea, Antonio, que ya tenemos alineaciones muy potentes! Lo digo entero, ¿quién va a Rizabalaga? ¡Uf! Bueno, en la portería, Cucurella jugará en defensa con su colega carrilero Riz James Y al final se confirma el rumor, el técnico nos ha complicado la vida, ha sacado a un solo punta Sí, Manolo, ya sabes que lo importante no es la cantidad, sino la calidad Y este chico va sobrado ¡Noventa minutos para conocer al campeón de la Champions! ¡En Cucu! ¡Cucurella! Corta el ataque y se lleva la pelota ¡Alexis! ¡Alexander Arnold! Le dice que por aquí no hay recupera la pelota ¡Excelente! Pasa el espacio ¡Qué parador! ¡Qué parador! Bueno, lo digo para animar la narración ¡Alexis! ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Qué oportunidad acaba de arruinar! ¡Chapó monstruo! ¡Fernández! El Chelsea es el que la mueve una y otra vez Y corta en el envío ¡Cucurella! Darwin ¡Buen pase filtrado! Pueden adelantar a su equipo ¡Chapó no consigue retenerla! ¡Alexander Arnold! ¡Qué peligro tiene! ¡Paco de verdad que es muy difícil justificar ese fallo delante del portero! Y más sabiendo que ese gol habría sido el primero del Liverpool ¡Sernández! ¡Sernández! ¡Ay, está creando peligro! ¡Gran defensa! ¡Darwin! ¡Tiene apoyos cerca! ¡Ojito que la tiene Salah! ¡Qué bien lo vio! ¡Qué parada de Alcanzar, Vera! ¡Saca en corto para un compañero! ¡Se está demorando y eso nunca es bueno en ataque! ¡El portero que tiene el disparo! ¡Prefiere construir la jugada y saca en corto! ¡Balón arriba! ¡Puede haber peligro! La pelota cambia de pie Cuidado con el contraataque que lleva a peligro No se para, a ver en qué acaba esto Sterling Gol, gol, gol del Chelsea Los Blues se adelantan en la final de la Champions Nadie lo veía venir, pero ha venido, ¿y de qué manera? Un gol que frena en seco la avalancha del rival Que parecía estar dictando el ritmo del encuentro Abre el marcador con este tanto 1-0 El Liverpool sacará la falta Al final va a salir el tío indemne de la jugada Pues que tenga cuidadito en los próximos minutos Porque no creo que le pase una más Ahí está el faraón Salah Llega el balón, pero no puede controlarlo El Chelsea se decide a tocar el balón ahora Algo que apenas hemos visto durante el partido Pero creo que la ventaja en el marcador Debería ser suficiente para afrontar con confianza El resto del partido Y para sorpresa de nadie Son sus rivales quienes tienen la bola Vaya tirapuerta que se ha sacado el colega de la manga Una virguería total Le faltaba ángulo por todas partes Salah podría crear peligro con esa acción Salah regala la pelota Este contraataque no tiene mala pinta Gran momento para recuperar La tiene Sterling Ha visto bien a su compañero Fuera de juego que acaba con una jugada que prometía mucho Sí, ha tenido una gran visión de juego con ese pase Lástima en no haberlo sincronizado un pelín mejor Se acabaron los primeros 45 minutos Pero no cambien de canal porque eso no para Estamos de vuelta Últimos 45 minutos de la Champions Claro, si no hay prórroga Así se juega el fútbol Un 10 por los chavales del Liverpool ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que puede empatar! ¡Qué reflejos tiene que más que portero! Cambio de cromos Se va a producir una sustitución Ha sacado en corto La tiene Robertson ¡Chuta Thiago! Bien tapado ese balón El balón sale de nuevo Sacaron otra vez de esquina Se la pasa el compañero para iniciar jugada ¡Vaya, Chuta! Se tomó con la madera Ha querido romper el balón Y le ha salido bastante mal Cuidado, progresa el Liverpool Y ahí se acaba el ataque Pelota del equipo rival Parece que el Liverpool se ha apoderado del control del balón Que no la suelta desde hace 15 minutos La acción fue efectiva El ataque es historia Pero veremos ¡Qué peaje tiene! ¡Tarjeta amarilla para Mandeck! ¡Tarjeta amarilla para Mandeck! ¡Uy va el tiro! Pero blocó perfecto Ataja el lanzamiento sin dar opción Entramos en la última media hora del encuentro Tiago Alcántara Van uno abajo Pero la tocan con paciencia y criterio Sterling Vaya regalito de Sterling ¡No duda ahí! La sacó en extremis El partido se detiene Y se va a producir un cambio ¡No! Pelota en juego Tornel en corto Alexander Arnold Se la manda a Sadat ¡Qué bien filtró con intención! ¡Milagroso que hay que estar muy fino para batirlo! Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio El balón vuela hacia el área Y ahí muere el córner Bloquea el disparo El Liverpool puede empatar desde la esquina Corner bien sacado Bien sacado Este contraataque no tiene mala pinta Gallagher Fukureya Y ahí está Sterling Sterling no debe tener piedad Desvía Alisson pero continúa el peligro Su empeño tiene recompensa Parece que vamos a tener un final de infarto Gana el Chelsea pero todavía no las tiene Todas consigo Llegados a este punto pueden hacer dos cosas Esperarnos atrás y tratar de rematar el partido al contraataque O irse al ataque para ampliar su renta sin dar opción al rival A mí no me ha parecido penalti pero por protestar que no quede, ¿no? Thiago ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil era! Y qué bien lo ha parado Aquí está el cambio Yo lo veía venir Buen saque, cuero al área Se acaba el peligro de ese córner Luis Díaz Bien defendido, recupera la posesión Atento González que el equipo se lanza al contraataque La temperatura sube según avanzan metros A ver quién remata el centro en el área Gran visión de juego Ahí está, lo han logrado Este tanto puede darles el título Están dos arriba en el marcador Los ponen otra vez el gol El pase al hueco ha sido perfecto Y su compañero no se ha puesto nervioso al definir desde tan cerca 2-0 en el marcador y en carril en el partido Dime el tiempo añadido Ruiz Se van a añadir 5 minutos Manolo, no sé de dónde ha sacado todo ese tiempo la verdad No te alejes mucho por 6 novedades, Antonio Buen corte de Van Dijk Qué gran visión de juego tiene el colega Luis Díaz Increíble que para dónde quepa Final, colorín colado, se ha acabado Ya las tenemos Son las nuevas campeonas Sí, señor, Manolo, ahí están Lo han merecido después de todo el trabajo Y ahora ya solo les queda celebrar Vaya que si lo van a celebrar Las profesionales compiten por momentos como estos Y seguro que la noche no ha hecho más que empezar Eso es, Manolo Enhorabuena a las campeonas Ya está todo preparado para que reciban el torreo Ahí está el equipo campeón de la Champions Empieza a aparecer el confeti La grada se pone en pie La alegría González Es por todos los actos La orejona aparece en escena El capitán va a subirla al cielo del estadio Es el cielo del fútbol mundial Ser campeones de Europa Ahí está Son campeones de la Champions Son campeones de Europa La alegría se desborda en el césped La alegría se desborda en la grada Campeones se lo merecen Lo han conseguido Es el sueño de este club Es el sueño de cualquiera La Champions League Llega el momento más bonito Paco Llega el momento de marcharse Ha saludado a los fans Como cantaba Víctor Manuel No puede haber nadie en este mundo Tan feliz como esa gente, Manolo Que vea a sus ídolos de cerca con el trofeo Pero Paco, si me siento una más Que salten, que vibren, que canten Son los campeones de la Champions Hay que hacerle la foto a la alejona Paco, como me gustaría estar ahí En medio de la foto Tú sacarías el bobe para hacerte una selfie Ahí están, campeones de la Champions Foto para la historia Y el balón está a rodar en la finalísima Hoy por fin conoceremos El campeón de la Champions Paco, de verdad que es muy difícil justificar Ese fallo delante del portero Y más sabiendo que ese gol habría sido el primer ¡Como bien lo vio! ¡Qué parado!